Cápsula número 8. Pensamiento estratégico. ¿Qué tal? Hoy les quiero hablar de un tema que literalmente nos lleva a pensar. Pero no es pensar de cualquier forma, vamos a pensar como estrategas. Para llevar a cabo una estrategia, el pensador estratega debe considerar a los clientes, que son la razón de ser de la organización, los competidores, que es la investigación y desarrollo de la competencia, la institución u organización, como los abastecimientos, ingeniería, marketing, ventas, distribución. Además, tiene como su punto de referencia el análisis y la interpretación. Así logrará dividir la organización en partes y descubrir el significado de sus componentes, de tal forma que la rearma y utiliza todas sus ventajas. Y para ello se apoya en sus inteligencias múltiples en cuanto a competencias verbales, racionales, musicales, espaciales, corporales, intrapersonales e interpersonales. El pensamiento de un estratega se caracteriza por comprender los cambios del entorno mediante un pensamiento sistémico, analizar velozmente la información, detecta con facilidad oportunidades de mercado, percibir oportunamente cuándo abandonar o reemplazar un negocio, anticiparse a sus competidores. Además, debe realizarse preguntas claves como las siguientes. ¿Qué está pasando? Sirve para evaluar, ordenar y aclarar todo aquello que era caos. Incertidumbre o confusión. ¿Por qué está pasando? Sirve para pasar de la observación del efecto de un problema a la comprensión de la causa. ¿Qué camino seguimos? Sirve para decidir el curso de acción que tenga más probabilidades de lograr el éxito. ¿Qué nos espera del futuro? Sirve para anticipar decisiones y acciones futuras en relación con el problema. De las respuestas obtenidas deberá Determinar el punto crítico. Diagramar la situación del problema. Definir el enfoque para encontrar soluciones. Determinar tareas. Tener claridad en los objetivos a alcanzar. Programar planes de acción. Monitorear el desarrollo de las estrategias. Evaluar y ajustar aquello que no esté alineado con los objetivos propuestos. Una de las herramientas indispensables que utiliza el pensador estratega para los análisis del entorno interno y externo es la matriz DOFA. También puede valerse de otras matrices como la de perfil competitivo, matriz de evaluación del entorno, matriz BCG, matriz de la gran estrategia, entre otras. Con las cuales no solo analiza, también le ayuda a la selección de estrategias adecuadas de acuerdo a la actividad que desarrolla. Es importante determinar la matriz adecuada. Las características, competencias y herramientas del pensador y del pensamiento estratégico desarrollado en el ámbito empresarial también se extrapola en gran magnitud al plano de la gestión educativa. De tal forma que se deben crear estrategias que se diferencien de las demás por la activa participación de los diferentes factores de la comunidad educativa, su concepción sistémica, instrumentar estrategias específicas y acciones con las cuales cumplir los objetivos, generar un sistema para el control y la evaluación de todo el sistema y sus resultados. Y para ello se requiere de pensadores estratégicos con intuición, memoria que estimule la intuición estratégica, resolución, determinación, propósito y voluntad para hacer las cosas, la posibilidad de imaginar mundos posibles, mente innovadora y adaptativa a los cambios, pasión. Los cambios en nuestras actividades solo se lograrán si se transforman los estilos y las formas de dirección en los diferentes niveles, activando la cooperación, la creatividad y el cooperativismo. Cerramos esta micro cápsula con una frase de Daniel Goleman. Una persona puede tener un coeficiente elevado y una formación técnica impecable, pero es incapaz de dirigir un equipo hacia el éxito. Solo pueden ser líderes o estrategas eficientes quienes tienen inteligencia emocional, es decir, la capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un resultado positivo. Nos vemos en la próxima.